Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nos encontramos prácticamente a la altura del calabozo, donde pues hace algunos minutos, escasos 20 minutos o media hora, se localizaron los cuerpos sin vida de dos elementos preventivos pertenecientes a la Corporación de Salamanca. Nosotros le dábamos cuenta en la madrugada o en los primeros minutos de este día, que aproximadamente entre las 4 y 5 de la mañana, de la madrugada, se había localizado una patrulla de la Policía Municipal con el número 0790, en el cual pues se encontraron pues rastros de sangre, se encontraron algunos impactos por arma de fuego en esta patrulla. Sin embargo, pues no se habían localizado a los dos elementos preventivos, por lo que se estaba checando si estuvieran en algún hospital. Y pues bueno, después de este hallazgo, alrededor de las 4 de la mañana, pues finalmente fueron encontrados. Son aproximadamente, ahorita son las 10, 16 de la mañana. Poco antes de las 10 de la mañana se localizaron los cuerpos. Lo que comentan los primeros reportes es de que los dos cuerpos, al parecer, pues están calcinados. En una rueda de prensa que estaba ofreciendo el secretario de Ayuntamiento, José Miguel Fuentes, pues se comentaba que los nombres de los dos preventivos es Rigoberto Carmona y Rogelio Miranda, con 30 años de servicio y 9 años de servicio en la corporación. Esto es la movilización que se tiene. Nos comentan que están 100 metros adelante los dos cuerpos de estos dos preventivos. Ahorita vemos a los elementos del Ejército Mexicano, elementos de la Policía Federal, así como elementos de la Policía Municipal, así como de la Ministeria, al que arribaron hace algunos minutos, pues custodiando y resguardando esta zona, aquí más o menos a la altura del calabozo. En una rueda de prensa, hace algunos minutos, el secretario de Ayuntamiento, pues confirmó el deceso de estos dos oficiales, uno con 30 años de servicio en la corporación y uno más con 9 años al servicio dentro de esta dependencia de seguridad. Los nombres de los elementos, los repito, fue lo que nos dio a conocer el secretario de Ayuntamiento, es Rigoberto Camarena y Rogelio Miranda. Es más o menos a la altura del calabozo, de la comunidad del calabozo. Los elementos, pues se encuentran resguardando esta zona. Y pues bueno, es más, muchísimo más adelante, donde fueron localizados los restos de estos dos oficiales de la corporación Salmantina. Se informó también durante esta rueda de prensa, pues sobre los hechos en relación a un asesinato registrado el domingo pasado. Vemos aquí que los elementos están ingresando a una vivienda, lo hicieron de primera cuenta los elementos preventivos. Desconocemos qué es lo que estén haciendo o cuál es el objetivo de la revisión o el ingreso hacia esta vivienda. Lo que sí sabemos es de que, pues es más adelante, alrededor de 100 a 200 metros donde se encuentran los dos cuerpos, al parecer calcinados de estos dos oficiales, que pues en el transcurso de la madrugada patrullaban en la camioneta, o bien en la patrulla 0790 perteneciente a la policía municipal. Y justo frente al lugar de este hallazgo, de este reciente hallazgo, pues fue asegurada la patrulla de la policía municipal. Sin embargo, pues ellos no habían sido localizados hasta más o menos cuatro o cinco horas después en este camino. Como lo ven ustedes, pues ya hay elementos de las tres niveles de gobierno, desde ejército, policía federal y policía municipal, así como ministeriales, pues resguardando la zona. No sé si es imposible acercarnos más, pero es aproximadamente 100 a 200 metros adelante, donde se encuentran los dos cadáveres. Ahí lo ven ustedes. Y si no me equivoco, en los últimos meses serían tres asesinatos de policías municipales de aquí de Salamanca. El pasado fue el de un elemento preventivo asesinado en la comunidad de Guantes, en la ciudad de Valle de Santiago, que se disponía a trasladarse a la ciudad de Salamanca para cumplir con su trabajo de policía. Sin embargo, fue asesinado en este poblado. Y pues estos dos que fueron encontrados poco antes de las 10 de la mañana de este día. Y bueno, pues hay que recordar, hay que hacer un recuento. Se han registrado cinco, al menos cinco asesinatos en tan solo seis días. Ya con este serían siete. En tan solo seis días desde el miércoles de la semana pasada hasta la fecha. Entre ellos el de un empresario salmantino. Y que pues en un lapso tan corto se registren estos crímenes de alto impacto aquí en la ciudad de Salamanca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y pues allá se ven la patrulla de la corporación es más o menos donde se encuentran los cuerpos calcinados de estos dos elementos preventivos así es, estaban en servicio la madrugada de este día la patrulla en la que circulaban justo en el libramiento conocido pues el libramiento sur en el tramo de con dirección de Celaya hacia Salamanca pues fue encontrada la patrulla 0790 y posteriormente alrededor de 4 o 5 horas pues fueron encontrados los cuerpos de estos dos oficiales que el propio secretario de ayuntamiento José Miguel Fuentes pues confirmó su deceso los nombres de los elementos de Rigoberto Carmona y Rogelio Miranda de 39 años al servicio de la corporación que el propio secretario de la policía es que el propio secretario de la policía es que el propio secretario de la el sitio fue a la altura del calabozo justo enfrente más o menos donde la madrugada fue localizada la camioneta y pues la zona ya está prácticamente resguardada por ejército, policía federal, policía municipal y ministerial y en estos momentos ustedes vieron que llegó la camioneta con personal de periciales de la Procuraduría de Justicia pues para dar inicio con esta investigación justo a la altura del calabozo aquí en la ciudad de Salamanca vemos que van llegando más policías ministeriales al sitio aquí en el sitio aquí en el sitio Ahí lo ven ustedes Los cuerpos están más o menos a 200 Calculo yo que entre 200 a 300 metros 200 metros más o menos Es imposible acercarse Debido a que la zona ya prácticamente está resguardada Por elementos de los tres niveles de gobierno De corporaciones de los tres niveles de gobierno Y por lo tanto nos mantenemos al margen De las investigaciones que se puedan realizar en este sitio Es a la altura del calabozo De la comunidad del calabozo De la comunidad del calabozo Bueno y vemos que en esta vivienda Pues había, hay elementos preventivos Ahorita del ejército Que ingresaron aproximadamente hace 10 minutos Desconocemos que relación pueda tener esta vivienda Con el hallazgo de los dos elementos preventivos Sin embargo pues Aquí Vamos a ver Ahí está Nos vamos a acercar más Ya se alejaron Salió una señora de esta casa Pero bueno Hasta donde nos permitan pasar Gracias a la señora de esta casa creo que hasta aquí se va a poner se va a colocar la patrulla o al menos que se retiren no sé hasta dónde los dejen pasar aquí vemos a más a más elementos y y y y y y y y ok pues para recapitular en la madrugada de este día fue localizada la patrulla municipal 0790 justo en el libramiento sur frente a la comunidad del calabozo y poco antes de las 10 de la mañana fueron encontrados los dos elementos preventivos que de acuerdo a la secretaria de ayuntamientos están identificados como rigoberto carmona y rogelio miranda de 39 años al servicio de la corporación y al parecer pues están calcinados y y y bueno pues tengo un poco la conexión deficiente, yo me despido muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión, en el transcurso del día se dará la información que se tiene hasta el momento a través de la nota en nuestra página de Facebook y nuestra página de Internet, muchas gracias Gracias por ver el video